Música Good morning, es muy pronto de hecho es de noche aún Y vamos a tener un día de put my shit together Un día de poner mi vida en orden Hacer un poco de organización, de acabar tareas que tengo pendientes hace tiempo Tachar cosas de mi to-do list Todo para que cuando acabe este vídeo me sienta un poco más en control de mi vida Un poco mejor conmigo misma y más feliz Así que primer paso, levantarnos pronto, hacernos un café hecho Voy a organizarme un poco el día, hacerme un to-do list de lo que tengo que hacer hoy Mientras me tomo el café, escucho un poco de música Y me voy desplegando porque estoy muy dormida Me he puesto los parches de yeboda que los amo Así que nada, venís conmigo Y si también estáis en un punto de vuestra vida en el que os sentís así un poco en desorden Fuera de control de las cosas, no os gustan cosas de vuestra vida Y no estáis teniendo fuerza de voluntad o capacidad para cambiarlas Este es vuestro vídeo, lo podéis hacer conmigo El primer paso es tener un calentario Yo tengo este de aquí, creo que lo tengo desde hace dos años Porque tiene un montón de páginas Se ve toda la semana entera Y a mí me va súper bien porque sí visualizo qué tengo que hacer esta semana Hoy por ejemplo tengo a las 10 uñas, manos y pies Algo que también forma parte de Put My Shit Together Es el skin care y el cuidado personal Me apetece mucho tener las uñitas hechas Además las tengo fatal, también las de los pies Después del verano voy a andar de descanso por todas las playas También las tengo fatal Y también tenemos que hacer la compra online de comida Eso es importante Y otra cosa que hace mucho tiempo que estoy posponiendo Y que aún no he hecho es organizar mi laundry Tengo una habitación donde tengo lavadora y la ropa sucia Detergentes, etcétera Y es un puro caos Está muy ordenada Hace un montón que no lo limpio, que no ordeno nada Así que hoy vamos a solucionar esto Ayer compré por Amazon estos botecitos Y vamos a llenar los detergentes luego, en fin No me rodeo más y empezamos con este día Llevo una época levantándome tarde Y todo esto ha hecho que me haya sentido un poco como fuera de control de mi vida Sentir que no estaba haciendo lo que quería con mis días Con mi tiempo, con mi vida Así que días como estos para mí son súper necesarios Para recordarme cómo quiero ser Y cómo quiero que sea mi vida y mis días Y ser mi mejor versión Que puede sonar muy Mr. Wonderful Pero es lo que quiero Porque cuando actúo tal y como quiero ser Luego me siento mucho mejor conmigo misma Y me siento mucho más yo El primer paso es levantarme pronto Porque así siento que tengo mucho más tiempo Para hacer todo lo que tengo que hacer en un día Y luego si me sobra tiempo Pues es tiempo libre No todos los días Pero al menos entre semanas sí Al final sabéis que yo tengo un trabajo Que me pongo yo mis horarios Y al principio vas probando diferentes opciones Y sí que es verdad que muchas veces Lo que estaba haciendo estas semanas Era levantarme súper tarde Y me quedaba trabajando hasta las 12 de la noche Porque no tenía más tiempo Entonces quiero cambiar un poco todo esto También me va súper bien cuidarme a nivel skin care Mimitos a mí misma Con cremitas Con productos que me vayan bien Sabéis que estoy colaborando con Yepoda Hace muchísimo tiempo Y estoy súper feliz Porque el skin care coreano es el mejor Y ahora está muy de moda Este concepto de glass skin Una piel glowy, luminosa, bonita Y con los productos de Yepoda Estoy consiguiendo mucho esta piel Así que se vea sana básicamente Yo no me maquillo mucho Entonces para mí el skin care Es como mi maquillaje Que se vea la piel súper hidratada Y súper jugosa Así que vamos con la skin care Ya me he echado Y ahora vamos a pasar al skin care Que para mí es un paso imprescindible Sobre todo en este tipo de días Tengo la piel esta semana fatal Porque me tiene que ir la regla Aquí me ha salido un súper grano Que me lo toqué fatal Aquí otro O sea aquí nunca había salido Aquí me suelen salir siempre En los pómulos Siempre Pero aquí nunca En fin Skin care como siempre Usa los productos de Yepoda Sabéis que soy embajadora Y que tengo código de descuento Os lo dejaré todo en la descripción Este producto es el que uso Primero para prepararme la piel Es hidratante y revitalizante Y es un face mix De ácido hialurico Con lavanda Además con una compra mínima De 69 euros Te llevas el Miss Half XL La edición especial de Halloween Que solo estará disponible Hasta agotar existencias Primero hago así Dejo que se absorba Y pasamos a este serum Que es el Repair Hero Que es para tratar la piel Es slow aging Y también es hidratante Me pongo un poquito Y también dejo que se absorba Para mí hacer el skin care Hace toda la diferencia En un día Si me la hago bien por la mañana Luego me noto la piel bien Durante todo el día Así que para mí es súper importante Y luego Uso estos dos productos de aquí Este es el Glow Hero Que es un serum Que le pongo unas gotitas Dentro de la Make My Day Cream Que es mi crema diaria De hidratante Entonces pongo un poquito De crema hidratante Aquí en la mano Y le añado unas gotitas De esto Así Ahora lo mezclo bien Y me la aplico Y con esto ya tendríamos La piel súper 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 hidratada Literalmente los productos De aquí puedo ser los que utilizo Siempre Ya lo sabéis Soy mis blogs semanales Sabéis que estoy in love Me deja la piel súper bien Así que voy a vestirme Y me voy rápido Porque llego tarde a las uñas Si no Let's go Este es mi outfit La verdad es que es Menos 4 glamuroso Pero voy a hacerme las uñas Tampoco hace falta arreglarse mucho Me gustó esta camiseta de manga larga Así oversized Unos calzoncillos Este bolsito Y las Birkenstock con calcetines Y estamos ready Aún no sé cuñas de hacerme Y me acabo de acordar Que esta tarde tengo dos eventos Así que un poco de plot twist En el blog De todo Y ha salido de las uñitas Me han quedado tal que así Muy monas Me apetecía mucho De la francesa Siento que es la única manicura De la que no me canso Si me pongo un color en concreto Me canso Si me pongo un estampado Me canso La francesa es como lo que más me gusta Además como vienen Eventos Halloween y cosas Me apetecía tenerlas hechas Y también Me echo los pies Pero sin color Arreglarlos Hidratarlos Limarlos Todo Para que queden bonitos ¿Qué fue Tito? ¿Vas a hacer tú el haul de la compra? Os voy a hacer un haul así rápido De lo que he comprado en el súper Quería comprar solo la comida de hoy Y he acabado comprando más cosas Culán de chocolate Croquetas veganas Sabéis que son mi obsesión Crema de calabaza Mi otra obsesión Es que siempre me compro lo mismo Bueno no mentira He innovado en algunas cosas Estos ravioles de berenjena a la parmigiana No sé si recordáis que hace tiempo Hice la receta de la berenjena a la parmigiana Es un manjar Es como una lasaña pro de berenjena Canelones Melón Que tienes frutas favoritas Estas croquetas de queso de cabra Y cebolla caramelizada Que es un manjar Plátanos Una ensalada preparada Esta tiene huevo, atún Están muy ricas Que he desarrollado para los tortellinis Y luego me he comprado esto Que es como un bubble tea Que vamos a probarlo ahora mismo Nunca he probado en mi vida el bubble tea Es este que tiene como bolitas aquí Y en teoría las bolitas se las traba O las más chicas No sé Creo que hay que hacer así ¿no? Efectivamente Vale vamos a probarlo Está muy rico Y está un poco dulce para mi gusto Es té verde 80% Perlas de zumo de melocotón Y zumo de manzana Está muy rico Y ahora he tratado de guardar todo esto Y me voy a feriar algún día Porque tengo hambre Bueno me voy a descansar nada Un ratito Como veis al ver está bastante vacía Hay que hacer la compra grande de Mercadona Pero mientras tanto pues Como lo pedimos online Entras todos los días sin llegar Pues he cogido cosas por estos días Me acaban de llegar paquetitos Así que os voy a decir un haul rápido Son cosas que he pedido de Amazon Y me encanta porque me las he guardado a mi vecino Que es algo que yo valoro mucho Porque no en todos los edificios en los que he estado He tenido la confianza con un vecino Como para dejarle un paquete Y que me lo guarde Y con los vecinos que tengo al lado Son majísimos Y siempre me guardan todo Así que estoy muy contenta Primero lo grande Que es lo que no sé Lo que es Ah no vale Sí Eso es lo que es Os va a encantar Es una fantasía Es un alborno Un capricho total Es que lo vi y me enamoré Es un alborno De color rosa Como de bonito es Es que siempre los que tengo son blancos Aparte de que se manchara menos que el blanco Me parece una fantasía de color Y me voy a sentir La Barbie que siempre he querido ser de pequeña Como de chulo es este alborno Me lo he cogido de una talla L A ver como de grande es Porque me gustan que sean súper oversized Y he pensado en cogerle una igual a Oscar Los dos de color rosa Vale es súper largo O sea es largo 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 Rosita Súper gustosito Las reviews que tenía eran muy buenas La tela se ve buena gordita Así que top Después ¿Qué más tenemos? Tiene un abre fácil Y yo empeñándome en abrirlo mal Esto lo he comprado por TikTok Porque no puedo verlo Y se me generó una necesidad Obviamente Son estas florecitas de aquí Tan monas Que son Cúter para abrir paquetes ¿Cómo de moni es esto? Y vienen un montón Yo pensaba que solo era una Y vienen cuatro Y me encanta porque así las tendré cada una En un lugar de la casa Para abrir paquetitos He puesto los a precalentar Me está diciendo al final canelones Y esta tarde tengo dos eventos Un evento por la tarde Y luego tengo una cena por la noche Entonces voy a ir con una amiga mía Al evento de la tarde Porque Oscar no está Y luego a la cena voy con Oscar Y con más amigas Así que Les vamos a comer Que me muero de hambre Como de vayas a esta manopla Que cuando tiene contacto con el calor Se vuelve de otro color O sea realmente es verde y lila Pero cuando está con caliente Se pone amarillo y rosa Ikea Chulísimo Bueno no sé yo si están muy hechos Pero como tengo un poco de prisa Y de hecho creo que voy a volcarlos Esto va a ser lo menos estético De la vida Pero da igual Bueno Aquí mi comida de hoy Esto estará ardiendo Y como ya estoy sola Voy a aprovechar para ver mi reality Porque cuando estoy con Oscar Nunca lo quiere ver Es un reality que está en Netflix Que se llama Perfect Match Lo estoy acabando ya Siempre me lo pongo por las noches y así Y es amazing Que rico salga Navidad No hay mejor plan Que estar sola en casa Comer lo que se te antoje Ir al super y coger lo que te apetezca Aunque sea random Como yo que canelones What the fuck Creo que nunca había comprado canelones En mi vida Pero me ha apetecido Y ver tu serie favorita Planazo Son las 4 y 5 de la tarde Y aún queda mucho día por delante Así que vamos a hacer un café Esta vez un latte ice Un poco de leche Un poco de café Y por último Un toque más de leche Et voilà Tengo que hacer una cosa de trabajo Así que mientras me tomo esto Voy a hacerlo Pero primero vamos a probarlo Muy bueno Voy a hacerme un poco de make up Ya hemos llegado al punto este En el que estoy blanquísima Así que voy a hacerme un make up Pero tampoco quiero maquillarme muchísimo Porque no tengo la piel muy bien Entonces pondremos un poco de colorete También es de Yepoda Y tú le puedes poner el color que tú quieras Yo tengo este Que para mí es el color perfecto para colorete Aún no sé qué me voy a poner Estoy un poco indecisa No sé si ponerme Me pondría como más informal Pero como luego tengo una cena Y no sé hasta qué punto es formal el sitio Pues quiero ir medio mona Así que voy a encontrar la manera De hacer un outfit así como sporty chic Voy a acabar de arreglarme Y os enseño el outfit Este es el outfit que he escogido Es bastante básico Todo así full black Pero bueno La verdad es que no estaba muy inspirada Si hubiera tenido un poco más de tiempo Quizá hubiera hecho un outfit más original Quiero ir cómoda y arreglada básicamente Es uno de estos días en los que Nada te ves bien O sea me he cambiado de verdad 40 veces ¿Sabéis eso que entras en bucle Y ya no encuentras nada? Pues eso Voy súper incómoda Porque esto es demasiado tiro bajo Y me tiro con la regla Y estoy hinchada En fin todo mal Espero que me cambie el mood Porque me ha obviado mucho Vestiéndome la verdad Bueno ya estamos por el centro de Barcelona De hecho al lado del palo de la música Y Nina tiene que ir a comprar agujas Para tatuar Para tatuarme a mí De hecho que el lunes que viene Me hace un tattoo Lo veréis en el siguiente vlog semanal Así que vamos a hacer eso Y luego vamos al evento Let's go Al final me he cambiado de outfit Ya lo he dicho creo 55 veces me he cambiado de outfit Actualización Ya he vuelto del evento Y he venido a casa a cambiarme Me he puesto este outfit Quería ir más cómoda Y iba muy apretada Y no iba nada cómoda Estoy súper hinchada de la regla Me apetece ir súper anchita Así que me he puesto esta camisa Mis botas cowboys Que también las amo Me he puesto anillitos así De colorines Y ya estamos que ir conmigo Nos vemos en cenita Mirad qué guapo Gracias, gracias He ido al baño Y siempre que voy al baño Y voy a ser un poco pillipi Pienso Mi vida es increíble Y estoy muy agradecida Y ya está Solo quería decir esto en este vídeo Mi vida es increíble Y estoy muy agradecida Y sé que si Le contara a mi Alex De 12 años esto Fliparía Vuelvo a la cena Al final de ese día No acabé haciendo Todo lo que ponía En me todo list Pero sí la mayoría Y eso me hizo sentir bien Porque el simple hecho De hacer cosas por y para ti Es lo que acaba haciendo Que nos sintamos felices Y a gusto con nosotros mismas En estos años he aprendido Que la vida es lo que haces cada día Y que depende de cómo lo hagas O cómo te lo tomes Tu vida será de una forma u otra Personalmente intento Que cada detalle Cada emoción de mi día Sea algo que a mí me guste Y como dice la canción Que sea a mi manera Los ventes están para descubrir Qué te gusta y qué no Así que intento cada día Aprender un poco más de mí Para quererme, aceptarme y cuidarme Este vídeo se ha puesto súper cursi Así que nada Nos vemos en el siguiente Espero que os haya gustado mucho Y os quiero I'd turn it all around If I could only hear you